hola bienvenidos al primer preguntas y respuestas especial de 100 subs y antes de comenzar les debo las gracias por llegar a esta meta y ahora si comencemos con las preguntas xd lanzaguisantes normal nos pregunta 1 me saludas 2 cuantos años tienes 3 que te inspiró a ser youtuber 4 en que país vives y 5 somos amigos 1 un saludo a lanzaguisantes normal 2 tengo 14 años 3 lo que me inspiró a ser youtuber fue ver que a cada rato ver vídeos vegeta 777 a mi que crack a fernafol y pensé que se sentía chido ser youtuber pues me cree el canal y subí mi primer vídeo que fue racionando el trailer del dlc de pvz gw 2 y de ahí seguí subiendo más contenido hasta llegar aquí 4 vivo el país de méxico y 5 si somos amigos soy tiraguisantes nos pregunta 1 cuando conocí desgacha live 2 lo que enteros favoritos y 3 que generó días 1 lo conocí gracias a un vídeo de decobón que racionaba a varios vídeos de gacha live 2 mis lo que enteros favoritos son el capitán piti 23 un de nix y es 135 diego gamer gaspo h propetix 8 y 3 ninguno enrique gamet les nos pregunta para cuando un colaboración conmigo y yo creo que no se va a poder león si o nos pregunta jugarías algún día roblox o ya lo juegas si lo juego pero no lo puedo subir porque mi pc está dañada pero podía jugarlo en mi móvil eliam perez nos pregunta cuál son mis motivaciones para este año bueno mis motivaciones para este año son llegar a los 200 subs pasar de secundaria ser un poco más activo en canal y mejorar la calidad de los vídeos pejeto super nos pregunta de colores un espejo siguiente pregunta joaco la fuente nos pregunta 1 me saludas 2 vengo del estado de pinky xd 3 cuantos años tienes 4 te reto cuando llegues a los 200 subs muestres tu cara o tu verdadera voz 1 un saludo a joaco la la fuente 2 lol 3 esa pregunta ya la respondí 4 o cap seto el reto así que si quieren ver mi cara porque mi voz ya la oyen en los gamet les bueno lleguemos a los 200 subs y muestro mi cara rain y gamer nos pregunta eres buen alumno dani zp que nos pregunta 1 me saludas 2 cuantos años tienes 3 me haces o 4 que te inspiró a hacer vídeos 1 un saludo a dani zpg 2 es ya la respondí 3 lo siento pero no puedo hacértelo 4 es igual ya la respondí y por último dalga meri más nos pregunta 1 me saludas 2 de qué país eres y 3 cuál es tu meta 1 un saludo a dalga meri más 2 esa ya le respondí 3 es llegar a los 200 subs y bueno esas fueron las preguntas si sé que fueron pocas pero para el siguiente preguntas y respuestas espero que sean más bueno aquí me despido y por cierto si quieres un saludo déjalo en el comentario fijado de este mismo vídeo y los saludos del vídeo anterior son espera nadie me pidió saludos xd bueno adiós los saludos